Bien, pues vamos a las herramientas, sin herramientas vamos a poner en crear pdf, así vamos a crear nuestro pdf con todas estas imágenes que ya habíamos hecho anteriormente con la misma aplicación. Seleccionamos nuestros archivos y aquí tenemos todas nuestras imágenes. Vamos a ajustar el tamaño según la primera imagen, ya que todas son del mismo tamaño y así no tenemos ningún problema. Ahora vamos a guardarlo y vamos a cambiarle el nombre. Es importante que no se utilicen muchos, cuando uno está poniendo el nombre, símbolos así como, no sé, signos de pregunta o así. Tiene que ser, incluso hay veces que es mejor no poner ni acentos ni nada por si el archivo es ilegible. Y ya viene, aquí estamos esperando que carguen nuestras imágenes y aquí van. Y está listo por compartir. Gracias por ver el video.